Investigadores del Instituto Olablén y de la Universidad Politécnica de Valencia están trabajando en Fallas Experience, un innovador proyecto que ayudará a preservar y revivir las fallas a través de la realidad virtual, disfrutando de ellas más allá de cada mes de marzo. Fallas Experience es una prueba de concepto que tenemos con la ilusión de hacer inmortales las fallas, poder digitalizar una experiencia que es efímera, un arte maravilloso que tenemos en Valencia, pero que creemos que con las nuevas tecnologías digitales podemos perdurarlo en el tiempo para que cualquier turista, cualquier valenciano puede disfrutar de ello, no solamente en el periodo de fallas. El equipo de la Blenny, junto con la empresa tecnológica 3D3, ha digitalizado la exposición del Nino de las Fallas de este año, la Falla Municipal y el Monumento y Crema de la Comisión Matías Perello y Luis Santángel, con la que están llevando a cabo los primeros estudios de este ambicioso proyecto. Bueno, pues lo que hemos montado es unas gafas de red virtual en las que tú te puedes poner y teletransportarte a diferentes fallas, diferentes experiencias. Puedes interactuar, puedes ir eligiendo qué quieres ver y eso es un poco la experiencia. El objetivo es hacer también una solución muy escalable que podamos luego fácilmente recrearla en todas las fallas que queramos en la ciudad. Todo ello con un objetivo, evaluar el impacto emocional de la recreación virtual de los monumentos. Ha sido muy guay, la verdad, volver a recordar toda esa semana que vivimos tan intensamente el monumento. Se me habían olvidado ya muchas cosas y ha sido como otra vez recordarlo todo y vivirlo como si estuviera allí. Te hace sentirte ahí en tu placeta con tus monumentos, con tu gente, con todo el ambiente que hay y viendo toda la sátira valenciana dentro del monumento.